Y bueno, te cuento algo, estamos en el Club Central Córdoba, gran pileta. A ver Cintia, contame, los horarios de la pileta de natación. En todos los días, de 8 de la mañana a 10 de la noche, yo estoy solamente a la siesta, de 2 a 5 de la tarde, los esperamos, vengan a aprender a partir de los 5 años y... Mucha gente pregunta, ¿qué edad se puede entrar? Yo tengo bebé, ¿de qué edad se puede entrar? En esta pileta a partir de los 5 años. Sí, porque cuidamos el cloro, cuidamos la salud, cuidamos, porque hay piletas para chicos más chicos y para más adultos. Recuerden, nadar, yo acabo de oír nadar, nadé 2000, parece que nadé 10.000, el cuerpo lo tengo muerto. Destruido. Y la profe, hay muchos profesores capacitados para ustedes, para que vengan al Club Central Córdoba. Pon un like en el Club Central Córdoba en el fanpage y hagan todas las preguntas, o en Gonzalo Urueña también. Así que bueno, muchas gracias a la profe. Los esperamos. Así que bueno, mira esa pileta. Chau.